¡Dale, Ruso! Novena pelea, final, división 70 kilos, rincón rojo de Vicente López, provincia de Buenos Aires, Franco Borelli. Rincón azul, de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Miguel Ángel Peralta. Árbitro del señor Bogado, tres rounds de dos minutos, final, división. Segundos afuera. Primero. ¡Batedros! ¡Cue le llé, no! ¡El co! ¡Porveo, eso está más cuidado. ¡Bien, señorse ¡porveo, eso está más op backwards! ¡Para activado, lekocho! ¡Uno! ¡Nos estoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, coutube, dale ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Russo! ¡Vamos, Russo! ¡Vamos, Russo!